camiña camiña 4 más un chico 4 y medio o si 5 aunque esté chiquito cuenta verdad cuidado con las espinitas con su burrita por aquí vete síguelos por ahí van vas por el camino correcto tú también los escuchas está un poquito pedregoso con cuidado con cuidado aquí no corras por favor con cuidado con cuidado con cuidado eso eso así mi niña hermosa mi niña de 4 años yo estoy bien grande ya estás enorme a ver bueno a ver ya